¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estáis? Estoy en un pueblo que se llama Cameron. Googleadlo, googleadlo en el Google Maps y veréis el culazo de mundo que es este sitio. Esto sí que es remoto, remoto de narices. Esperad un momento que no me mate. Estoy pisando un mogollón de algas. Bueno, mirad qué sitio. Bueno, eso de aquí, vaya inútil. Sí, el nombre está curioso. Porvenir está allá al final. Y bueno, ahora tengo que subir hasta Porvenir, coger ahí un ferry. Y el ferry es el que me lleva a Punta Arenas para arreglar el amortiguador de la moto. Mirad qué chulo. Qué chulo, qué chulo, qué chulo, qué chulo. Es una pasada. Ahí los acantilados. Y nada, he parado aquí. Hace un momento he preguntado para comer. Me ha dicho la mujer, estoy haciendo la comida. A la una. Y digo, vale, pues a la una. Y nada, a la una vendré aquí a comer con ellos. Bueno, con ellos no sé qué son ellos, pero seguro que estará bien. ¿Qué más? Esto es Tierra de Fuego, Chile. Y es una zona totalmente remota. Aquí no llega nadie. Lo único que llegan son pescadores europeos, cargados de duros. Y nada, dejarse 2.000 pavos por día. ¿Qué es lo que me han dicho? 2.000 pavos por día con guía, lodge, comida full, etc, etc. Y nada, de aquí he aparecido yo. Mirad el agua. ¿Qué os parece? Está cristalina. Más para allá, me han dicho que hay una colonia de pingüinos. De pingüinos, igual meto la pata. Pero me han dicho pingüinos rey. Bueno, pingüinos así grandotes. Pero vale 20 euros la entrada. Y me parece que voy a pasar. Y nada, la verdad que llevo 3 días. A saco con el ripio. Me he metido ahí en Tierra de Fuego a tope. Me han dicho para aquí y para allá. He tenido problemas de autonomía. He tenido problemas de comida. He tenido problemas de agua. La verdad que ha sido un aventurón. Y ya me dijo un amigo, dice, vete para allá, que si no quieres turista, si quieres algo remoto, ese es el lugar. Y un acierto. La verdad que un acierto. Esta noche he dormido bajo un puente. Ahí en Río Grande. Sí, se llama Río Grande. Igual que el pueblo, mira. La noche anterior dormí en una barraca en medio del bosque. Dos noches de hoguerita. Aventura. La verdad es que aventura. Lo que yo buscaba. Esta vez sí. Esta vez sí. Mirad, mirad, mirad. Mirad qué cielo. Mirad qué cielo. Muy chulo. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. ¿Y qué más os puedo contar? Bueno, ya me he despedido de Vicky. Esta vez sí que ya creo que la definitiva. Aunque me... Ayer estuve... No, ayer no. Ayer más o menos. Porque la aventura se puso un poquito así curiosa. Y me tuvo la cabeza ocupada. Pero antes de ayer, que fue cuando me despedí de ella, ahí en Río Grande. Espérate que me alejo del agua que como si me caiga el móvil la lío. La verdad que me pegó bastante bajón. Porque, bueno, le pillaba mucho cariño a esta chica. Y la cosa fluye. Y bueno, ahora claro, ella se huye del frío y yo pues estoy aquí encantado. Y bueno, los viajes no son compatibles. Ir en moto y ir a con el colectivo. Así que bueno, nos tuvimos que despedir. Y fue bastante... Un poquito amargo. La verdad, ¿para qué negarlo? No tuve mi mejor día. Pero bueno, así son las cosas. Cuando viajas, pues... Yo no me esperaba conocer a nadie. O de esta manera. Y ella tampoco. Y las cosas, pues bueno, van así. Pero bueno, oye, que hay planes. Hay algo por medio que, bueno, a ver si todos los astros se juntan y lo llevamos a cabo. Ella está ilusionada con el proyecto que le he puesto. Y a mí yo estoy ilusionado con hacerlo con ella. Y bueno, ella ahora se vuelve a Inglaterra porque ella trabaja allí. Es griega, pero trabaja allí. Y va a hacer algo de plata para tirar para adelante el proyecto que le he propuesto. Y a veremos si sale. O si sale puede estar bueno. ¿Y qué más? Se ha agradado aquí un tiempo. Yo todavía tengo mucha faena con... Con Betty, con la moto. Con la confiable. Cómo me gusta ese nombre. Cómo me gusta ese nombre. Se lo puso un chico en un hotel. Hay un hotel. En una gasolinera. Dijo, ¿cómo se llama la moto? Y le dije, pues la verdad que... Le llaman Betty. Sí. Pues yo, si fuese mi moto, le llamaría la confiable. Y me gustó. Y el nombre ese, pues, ha quedado. Lo he puesto con retulador. Porque como soy muy olvidadizo, cada vez que me preguntan... ¡Oye! Algo así. La confiable. Me encanta ese nombre. Es así como un nombre muy aventurero, ¿no? Como muy... Pues eso. Un nombre con carisma, con personalidad. ¡Qué carajo! Y bueno, nada. Os he contado la historia de Vicky, cómo ha acabado. Y cómo igual continúa. Os he explicado estos dos días que han sido ripio, ripio, ripio. Y... ¿Ahora qué toca? Bueno, pues ahora me voy a... Puerto Arturo. Que está 84 kilómetros dirección sur. Ahí se acaba... Se acaba el ripio, se acaba la carretera. Y luego me volverá a tocar venir para acá. Y de aquí, pues eso. Remonto pista para allá hasta Porvenir. Ahí en Porvenir. Y meto la moto en el ferry. Y nos vamos a Punta Arenas. Y allí me esperan cinco tediosos días arreglando el amortiguador. Tienen que sacarlo. Mirar que pieza está rota. Mandarla... Pedirla a Santiago. Tarda, tarda, tarda. Y eso. Pues cinco días. Y bueno. He encontrado un camping por seis euros al día. Y allí voy a estar. Y bueno. Un poco rollo, la verdad. No me apetece nada. Porque ahora está bastante engorilado con la moto. Me lo estaba pasando pipa. Pero bueno. Tengo un problemilla en el hombro. El otro día se me cayó la moto en parado. En un sitio bastante complicado. Y al levantarla me hice daño aquí. Y no es tema de músculo. Es tema de... Pendón o... No sé. Y bueno. Cuando voy con la moto, cuando llevo un rato ya empieza a dolerme. A dolerme. Y supongo que me irá bien un poquito de calma, ¿no? ¿O qué? Porque bueno. Voy un poquito a veces a acelerar. Mira. Mira los patos. Mira, 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 mira. Aquí la fauna está a tope. Que si foca. Que si pingüinos. Que si patos. Que si... Se están peleando los tíos. Pues la danza del apareamiento. Guanacos. Guanacos hay a patas. Dicen que es una plaga. Y el otro día casi, casi, casi que comí guanaco. Digo casi porque, bueno, al final me tuve que ir, pero vi ahí un filetaco de guanaco. Dije, hostia, suerte en esta. Bueno. No tiene nada de grasa. Dicen que está muy bueno. No tiene colesterol. Y bueno. No os quejaréis hoy, ¿eh? No paro de hacer hoy. Y Rubén estará contento. No paro de hacer tomas. El otro día me metí un tocho ahí de 16 minutos. Que solo salía mi jeto. Y he dicho, va, venga, va. Me voy a currar un poquito de esto. Es que el problema es el viento. Que cuando sopla viento no se me oye. Y es un coñazo. Luego escucho el vídeo y digo, esto no. Esto es basura. Bueno. Nada más. Muy contento. La verdad que muy contento. Muy feliz. Porque llevo tres días de verdadera aventura. Sacando unas fotos increíbles. Y disfrutando mucho. Y bueno. Todo y que ha sido un poquito amargo el primer día. Y el segundito también un poco. Porque me acuerdo mucho de Vicky. Pero bueno. Estoy metido en el ajo otra vez. La verdad que estoy metido en el... Estoy metido en el fregado. Un fregado dócil. Pero bueno. Así. Bastante remotete. Tengo que ir con la cabeza bien amueblada. Y eso me recuerda a África. No me puedo pasar ni con la velocidad. Y tengo que tener bastante cosas en cuenta. Y qué más. Así. Eso es. Quiero agradecer a... No lo van a ver. Pero es igual. Yo lo digo aquí. Resulta que, bueno. Ayer me fui a una carretera remota de narices. Una carretera que están haciendo ahora. Y nada. Me metí... Bueno. Que fue imposible encontrar comida. Entonces había unos chicos haciendo una obra. Me paré. Le dije. Oye. Aquí donde se puede comer algo. Me dice. Aquí nada. Total. Bueno. Pues continúe. Y a la vuelta. Porque era una carretera que se acababa ahí. Al volver. Uno de los chicos me hizo señas. Y fui para allá. ¿Sabéis qué hicieron? Me dieron una bolsita con fruta. Con un zumito de esos de tetrabi chiquitines. Unas galletucas. Y me dieron agua. Increíble. Y me dijeron. Eh, tío. Venga, va. Dale caña. Bueno. La gente la verdad es que se identifica con la historia. Esta. Está guay. Está guay. Mucha gente me dice. Hostia. Es que si yo pudiese. Es que si fuese más joven. Es que es que es que es que es que. Coño. Lanzado. Joder. No veis. Bueno, no veis. No sé. Yo lo veo. Para mí esto es. No me he sentido nunca más vivo. Bueno, en África sí. Pero bueno. Digamos que esto es la continuación. Y luego en un cruce de carretera. Bueno, de pista. También. Una familia nómada que hace pozos de agua. Y nómada en el verdadero sentido de la palabra. Pues me invitaron a dos cafés. Un trocito pastelito. Me acogieron como si fuese de la familia. Y estuve la mar de bien. La mar de bien. Y fueron los que me informaron de donde estaba la gasolina de Rafing. Que es donde he ido a repostar. Porque esa es otra. Aquí no hay gasolina. Y bueno. La verdad que la gente aquí es maravillosa. Argentinos. Chilenos. Chilenos. Argentinos. Os lo agradezco. Sois de putísima madre. Sois una gran gente. Y nada. Que allí donde busco ayuda la obtengo. Y nada. Saco una sonrisa. Mi mejor cara. La más sincera. Y me abren su puerta. Me dan un café. Me dan de comer. Y me dan buenos consejos. Bueno. Os de... Me despido ya. Que llevo 10 minutos. Mirad. Qué chulo. Qué chulo. Acordaos. Mirad en el Google. Cameron. Y ya veréis dónde está esto. Es una pasada. Merece la pena venir para acá. Porque ya me han dicho que esto va a reventar. Desde aquí nada. El turismo... El turismo lo va a petar todo. Porque ya quieren asfaltar todo el ripio este. Quieren hacer... Bueno. Que lo van a reventar. Es una pena. Pues es un paraje increíble. Naturaleza. En todo su derecho. De esa que la mira así. Sí, sí. Te hace sentirte chiquitín. Bueno, va. Si queréis compartir el vídeo con alguien que... Compartidlo. No sé. Es bastante... Desde mi punto de vista bastante humilde esta historia. Y así va a seguir. A no ser que salga un patrocinador así en plan potente. ¡Oh, mira! Que estaría bueno, ¿eh? Porque ahora tengo que soltar pasta del amortiguador, de la rueda. Y eso me toca la economía. Pero bueno. Es lo que hay. Noches de carpa. Días de manzana. Y a recuperarse. ¿Vale? Un besazo a todas. Un abrazo a todos. Ya lo digo siempre. Y... Y bueno. Que estoy muy feliz. ¿Vale? Y que si tenéis algún planteamiento, llevarlo a cabo. Llevarlo a cabo. Que no se os quede dentro. Porque... Cuando lo lleváis a cabo y dejáis... Todas las historias atrás. Bueno. La recompensa es inmensa. Pensad que hoy yo me he regalado un día. Porque pensaba que era domingo. Y me ha dicho Vicky. No, si es sábado. Digo, ahora. O sea, eso es para que veáis que... No tengo ni idea... Ni del día que es. Bueno, va. Que me enrollo. Eh. Un abrazo, ¿Vale? Venga. Hasta luego. Hasta luego.